De Mariano Otero 3405, Guadalajara, XHFIO, Fiesta Mexicana. Una institución de promomedios radio, 50 años de comunicación en evolución. Ahora es tiempo de informar. Y los sucesos locales, nacionales e internacionales. Los hechos que le dan la vuelta al mundo en su noticiero TMS. Análisis de noticias con la señorita licenciada Flores. Bueno, dejémoslo nomás enseño para que entramos en detallones. Si usted quiere estar bien informado, escucha a Pablo Latapi. Bueno, pero aquí también. Noticias DMS, periodismo y amity amarillismo. Todo lo que necesita saber y hasta lo que no. Tráfico, deportes, clima y hasta el manual para alcanzar el cielo con Monseñor. Si es que se despierta, es hora de actualizar su conocimiento. En noticias DMS, transmisión analógica a su servicio. Iniciamos. Señoras y señores, ha llegado el momento de que usted esté bien informado de todo lo que está pasando en la ciudad. En el noticiero DMS, estamos ya transmitiendo en el Facebook para que nos deje sus comentarios, nos deje sus reportes, cualquier cosa que quiera saber, aquí lo puede dejar. O en el WhatsApp, triple tres, veintemil ochenta y lo vamos a hacer llegar hasta las oficinas del señor Nalgaña. ¡Ay, güey! ¡Ándale! No tiene oficina. No, 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 es un moto, pues. La calle, la calle es oficina. La calle es oficina. Hoy los saludamos con mucho gusto, está con nosotros después de unos días de descanso, mi querido Monse. Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos? Con señor Alcundo. Qué placer. Adiós, gracias, aquí estamos, ¿cómo les ha ido? Bendito sea Dios. Saludos a todos los radioescuchas y me da gusto estar aquí de vuelta. ¿Todo bien en casa? ¿Descansando, mi hermano? Todo bien, adiós, gracias, todo bien. ¿A gusto? ¿No nos extrañas? Ah, claro, claro, y por eso los escucho diario. Ah, y eres un hermoso. Mira, ya jubilado y se levanta temprano a escucharnos. A escucharnos nomás. Qué bueno. Queda la costumbre. Cuando llegas a cierta edad, se te va el sueño temprano, ¿no? ¿Cierto o no? Sí, despierto a las tres de la mañana. Ay, ahorita ni ganas de salir a barrer la calle con la inseguridad, ¿no? No, no, no salgo a barrer. Me manan. Bueno, pues bienvenido. Me manan, manse. Sí, hay que reconocerlo. Bienvenido al programa, mi querido Monse. Gracias, gracias. Vámonos con la información hora de toxicity. Licenciada, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Ay, no, de vera. ¿Qué? ¿Qué? De veras, ay, ¿ahora qué? Ay, no, reventada. Ah, perdóneme, perdóneme. Siempre. Es que ayer no se midió, me dijo, dame más rápido. Eso, 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 eso. Eso, ¿y qué obole? Bien. Bien, bien. Es que así se aloca. Empezamos, empezamos, comenzamos con la rutina. Quiero darme de topes en la cabecera. Ay, no más. No, ni de topes se puso así todo choco. De cachote. No, así todo choco, le digo, güey, te vas a torcer. Ay, no más. Ahora es con la información. Qué terror. Ahora es a la información, buenos días. Tormenta de este jueves ocasiona inundaciones y caos en el área metropolitana de Guadalajara. Tenemos imágenes y videos, mi hermano. Exactamente. Qué grandioso. Métase a la transmisión. Ahí la tenemos. Tenemos los videos para que ustedes se metan. Hasta. Se meta la página, lógicamente. Ya ve que en todo se meta. Dale, dale, dale. Sobre todo en lo que no les importa. Muchas inundaciones. Oye, la verdad es de que sí estuvo bien, bien cañón. Zapopan y Guadalajara fueron de los municipios con más afectaciones por la tormenta de esta tarde noche. La noche de este jueves se registró una fuerte lluvia en diversos municipios del área metropolitana de Guadalajara. Ah, sí, cómo no. Ahí está, mira. Que generó encharcamientos e inundaciones, sobre todo en Zapopan y en Guanatos. De acuerdo con reportes en redes sociales, colonias como Centro, Moderna, Jardines Alcalde, Chapultepec Country y Artesanos, en Guadalajara, resultaron principalmente afectadas por las inundaciones. Mientras que en Zapopan, las colonias más afectadas fueron los Desconoce, Los Pinos. Uy, le encanta. ¿Cuál es esa? Los Desconoce. Desconoce, así se llama. Así se llama la colonia. El otro día sí los desconocí, le dije, creo que hoy comiste espárragos. No, se me hace conocido. Traen otro sabor. Principalmente resultaron afectadas por las inundaciones, mientras que en Zapopan, las colonias fueron desconocidas los Pinos, Jardines de Guadalupe, Belénes, La Estancia y Lagos del Country. Los principales arterias del área metropolitana como la avenida Niños Héroes, Calza e Independencia, González Gallo, López Martírios, federalismo y Lázaro Cárdenas sufrieron congestionamientos viales en cuestión de minutos debido a la altura de los niveles del agua. ¿De qué colonia estamos viendo imágenes? De todos lados, mi hermano. Ir a que Aguadal, diría mi tía Fidelia. Ir a no más que Aguadal. No, sí se puso gacho. A ver, de René no voy a permitir que hables de su Aguadal. se llaman skills es que nosotros le decimos como una fuente por otro lado por otro lado se registraron inundaciones en las instalaciones de la estación san juan de dios de la línea 2 del tren ligero asimismo el servicio de mi macro de calzada debió suspender de momento el servicio por inundación en la paz y niños héroes que hay en el 15 también este se puso así mi hermano prácticamente solamente los autobuses podían circular sí por esa cantidad de agua por otra parte se registraron goteras en el aeropuerto de guadalajara según un vídeo que circula en redes sociales donde se aprecian los estragos de la lluvia e instalaciones para noticias de ms con estas lluvias a ver va a haber goteras en tu casa también de eso no pero aunque no haya lluvia hay goteras exactamente y de eso me encargo yo para noticias de ms héctor flores buenos días le parece si nos vamos hasta las que es para que le complemente la información pero por favor para que él si nos diga bien en cuáles colón quiero pensar que él si está bien enterado todo lo que pasó en la ciudad esta noche pegaduro el adhesivo más seguro presenta nadie conoce mejor tu chérolet que los expertos en servicio certificado cárcel las fuentes y cárcel satanita presenta mi querido nalgón saldaña cómo están buenos días mi hermano échanos el recuento de los daños que tal compañeros yo sólo quiero saber cuál es la colonia de conoce no bueno increíble está nula es una colonia que no es conoces de zapopan sale y me ignoró como cuando tú no dice que si es una colonia es una colonia de zapopan sale la vez conoce muy bien me vas a reventar no 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 sólo soy pues así no no sé quién le está robando la nota nunca había escuchado esa zona pero pero bueno señores vámonos con la información real oye traes datos para que amigos para que veas otra información y reventando ya tenemos que me revienta o no yo desconoce pero bueno venga traemos imágenes de la familia que se quedó inundada mi hermano que rescataron no sé si tú sepas algo pero fue ahí en la zona de los parques hundidos no sabemos en enrique díaz de león y circunvalación es la zona conocida como los parques hundidos señores es típico en ese lugar la verdad es increíble que la gente sepa dónde están las cuestiones sobre todo de inundación y pues le siga dando pero estos lugares están de toda la vida es como lópez mateo no claro pero ya tú y yo habíamos tenido una plática anda hablador y que tú ya venga tenido una plática entre beso y beso donde te habéis donde yo te pregunté acerca del desasolve de las estas como de las alcantarillas de tormenta y tú me habías dicho que es que ya se estaban desasolvando y se había trabajado en un desasolve y yo te pregunté puntualmente te dije éder esto quiere decir que la ciudad ya no se va a inundar y tú me dijiste efectivamente ya no se va a inundar no pero es que es mucha agua a ver entonces hay dos cosas o no están desasolvadas o ya no cabe el agua pero me parece que vienes con una cuestión totalmente venenosa contra el gobierno no pero bueno no es 166 este si son lo ves no 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 déjame decirte por cierto anda circulando un vídeo ahí de uno de los hermanos pero bueno así que recibieron 150 barullos pero que ya dijo ya dijo que es este un donación viejito ya es un vídeo viejo eso pero el dinero se recibió a ver las inundaciones él sigue macaneando pero ahí va le vamos a hablar por ejemplo de lo que sucedió por municipios porque fue una lluvia muy intensa la que apareció el día de ayer alrededor de las nueve y media de la noche que es el horario que iba a estar el soldado universal no hay en noches de fiesta lógicamente sabemos que todo su recorrido lo va afectando el soldado universal no bueno el trajo mulco señores el problema en la zona de hacienda de santa fe villas de la hacienda valles de la tejera en estos canales pluviales fue la basura menciona la autoridad que fue impresionante la basura que se acarreó por esa vía inclusive afectó a san miguel de cuyotlán de hecho le acaba de sacar ahorita antes del noticiero no bueno terrible recuerde que por las cuestiones aguas negras se encuentra en precariedad el edificio ahí del juan que fueron las aguas negras lo van a tumbar o no no bueno se está esperando señores el dictamen que da en la autoridad es que está en riesgo y por eso ya no hay nadie ahí en este lugar recuerde recuerde que este edificio se construyó apenas en los 50 no es tampoco tan antiguo no el señor fray angustia debe haberlo conocido cuando lo estaban haciendo si lo conocido si viste cuando lo estaban construyendo fray el one en el hotel one del centro ayer sí bueno se acabó el tema señores pero con los años tienes fray cuantos años tienes tengo 61 años así debiste haberlo estamos muy chiquitos estaba que se está inclinando el que se está hoy estaba bueno está como con chafler bueno yo le hice un comentario y le pregunté algo déjate digo estas lluvias que cayeron ayer fueron afectadas por la basura inclusive hay viviendas afectadas en algunas lugares por ejemplo en tu culote en santa cruz de las flores qué pasó señores dónde es eso en el tecolote tecolote santa cruz de las flores buena vista y san miguel de cuyotrán entonces estos lugares están afectados a ver superen eso ahora calmas estos dos que dijiste en el tecolote señores en el tecolote exactamente eso yo entendí no sé que están escuchando ahí ustedes algo escucharon ellos municipio de guadalajara señores afectaciones los pasos a desnivel de washington en 8 de julio roble gobernador curiel y héroes ferrocarrileros 1.5 metros de altura eso fue lo que se afectó en tuberosa y las conchas también afectaciones de 80 centímetros en la vía pública colón e isla pantenaria lópez delegado y 8 de julio ejército y gonzález gallo lo que mencionan del parque hundido también donde se rescató una familia quedó también un camión transporte público ahí en el lugar el estacionamiento de una plaza si lo viste si también hubo afectaciones también señores de que les comento en revolución y la calzada se hizo un río totalmente ahí en el lugar y que quedaron de afectaciones ahorita en este amanecer hermano bueno en estos momentos por ejemplo zapopan tiene problemas ahí en la avenida de las rosas y ermita ahí se cayó un árbol en la colonia echeverría en esos momentos también hay problemas hay un poste caído sobre un vehículo y eso pues está afectando también la circulación en en lópez mateos ahí entre cubilete y moctezuma estuvo cerrado los carriles laterales ya que 60 centímetros alcanzó el agua señor y cuántos semáforos descompuestos bueno es una gran cantidad los que están descompuestos en estos momentos la verdad hay que tener cuidado principalmente por los cruces te puedo informar inclusive que hay zonas en las cuales pues en estos instantes por ejemplo están afectados en tlaquepaque periférico y colón cruz del sur y paseo de la arboleda washington y roble calzada revolución y san rafael todos esos están afectados alcalde y circunvalación calzada independencia y periférico y guadalupe y santa catalina la línea 3 está en función mi hermano porque señor no también no bueno no reportan en el whatsapp que cómo está pero está normal inclusive el macrobús tuvo afectaciones ahí en gobernador curiel donde está la clínica del seguro social en artes plásticas pero está en estos momentos sólo con encharcamientos en algunos momentos y la línea 2 también en san juan de dios esa no tuvo afectaciones inclusive hay que recordar que fíjate que lo que menciona mi querido tío polanco esta vía a pesar que va el túnel del tren a mucha profundidad exacto y aparte el profundo nuño le dicen y aparte señores ahí va el río san juan de dios entubado pues no hay situaciones como las que sí existen en la línea 3 ahí sí está afectado parte de catedral y todo eso con los escurrimientos pero esta zona en particular pues bueno no estaba nuestro querido presidente del año peña nieto oye mi hermano están diciendo que en el parque de la soli a espaldas está todavía inundado es muy inundado si hay algunos lugares que están encharcados o sea todavía por ejemplo abedules y avenida méxico hizo un recorrido hace unos momentos ándale hablador y estaba afectado también el paso de nivel de lópez mateos para llegar a plan de san luis también está afectado con algunos encharcamientos no inundado sino encharcamiento dice túnel de américa de américa es anegado muy peligroso es lo que estoy comentando mi amigo inclusive vamos a tener una plática cercana y con un café de prensa o no mi amigo el café es parte del 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 cofre del cofre y galletitas no mi amigo aquí me atienden con un reportero que es de nivel 2 pero bueno oye vamos a dialogar con felipe de jesús lópez agún en un minuto cortado quienes me voy con él ese quién es bueno es el lamento no más dices el nombre no dices el cargo el director de protección civil de guadalajara para ustedes que me lo entiendan el menor ya ves que el mayor mayor es el papá oye ver qué operativo hubo ayer en lázaro cárdenas impresionante mi querido tío polanco mira había una situación extraordinaria de un operativo en la zona de la jauja allá inclusive se detuvo a varias personas iba un convoy de la fiscalía haciendo su recorrido de la zona de ahí de 8 de julio salió con destino hacia la zona de la jauja en estos momentos vieron a un automóvil que venía siguiéndolos ya varios kilómetros ahí en la llegada de gobernador luis curiel para llegar inclusive hacia la zona de siderúrgica pararon el tránsito los vehículos de la fiscalía cerraron totalmente lazaro cárdenas atravesaron sus camionetas taparon los carriles de ingresos laterales detuvieron a este vehículo le aplicaron le aplicaron una revisión de rutina no les encontraron nada y pues bueno después de alrededor de 20 minutos que revisaron todo el vehículo inclusive también a las personas vía radio los dejaron ir y continuó todo su trayecto pero toda esa movilización inclusive en mis redes sociales están ahí varias imágenes de cómo se detuvo el tránsito en lazaro cárdenas oye mi hermano que sabes de los cambios que va a haber en el gabinete bueno hasta el momento no están oficiales se menciona inclusive varios de primer nivel secretarios que se podrían ser cambiados hay algunas versiones que no quiero comentar la verdad no me quiero meter el problema se quiere meter en problemas sabes por qué no te va a hacer nada porque se quitan el sobre a ver no me animé ni me dan sobre ninguna dirección de ver algo nada no pues deja tener allá llega el sobre de méxico así es cierto es la tensión que también le llega al fray angustia que por eso está calladito y también era pero bueno pero ya la recibe no me creo no 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 de ninguna manera tiene 61 ya la recibes no también no inventen no bueno pues en eso en eso en esas cuestiones como le repito no 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 está muy asegurado eh hacia dónde se van eh varios secretarios pero sí como que apunta para el norte es lo único que puedo decir señores para para el festival de música o qué no exactamente mi querido trícipe con el sami o qué no 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 me digas oye nalgón dígame que que hay en federalismo y avenida patria que hay este patrulla sobre federalismo hasta el momento mira lo que tengo de información no es la más mínima idea de lo que está ocurriendo exactamente qué bueno que sea sincero no no totalmente pues si no me consta no dice que hay un tortón ahí este atravesado mi hermano ah muy bien no pues no sé si lo estén revisando pues mira el tortón lo único que conozco es el de héctor flores ah sí bueno yo le digo sapo le decimos lonche de queso de puerco qué pasa un federalismo a la altura del mercado de atemajac está el tráfico parado totalmente y solo se ve un camión atravesado y policías no pues no tengo nada de información señores ahí en ese mercado venden un tejuino y unos preparados bien ricos es mi barrio está bueno el barrio no en el mercado de atemajac federalismo y patria y ahí hasta donde topa de mayo le encanta es ahí le encanta me gusta ir ahí hasta donde topa los bajando luego no 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 pues gracias nalgón pues un gusto señores hasta el momento como lo repito no hay nada información estaba viendo algunas cuestiones de redes sociales el tráfico no manches a ver reventur mira yo de alguna página que no es oficial no no veo absolutamente nada mi amigo muy bien bueno si sabes algo este llámame por fin claro te hago la llamada en cuanto sepa espera no traes datos menos saldo oye gana algo mes y este fin de semana o nada por supuesto la verdad esperamos que por lo menos le gane a los cariocas algo no porque si se lo merece después de tantos finales ya perdidas ojalá y que le dé esta satisfacción recuerda ya que mencionas eso mi querido príncipe hoy es el aniversario de pues de argentina es el día 9 de julio es una fecha muy importante con la independencia en argentina felicidades por el aniversario no bueno pues ojalá y gane la copa américa oye bueno pues ya que ver no supo ya nos pasaba la información dice lo que pasa en federalismo es que chocó el thornton con una patrulla y llegaron otras dos patrullas y están bloqueando toda la avenida por eso no hay paso puro estilo no no pues mira para la próxima llámale a él y le dije las gracias que nos ayudan con el reporte y no puedas no tengas que estar tú en todo lo peor es que que era ahorita en su reporte de zona va a decir un choque entre una patrulla y un choque por lo que ya supiste que pasó si alguien escucha son a tres y ve que dice ese reporte no lo hace saber por favor en pegaduro fabricamos productos para la industria de la construcción planeados para el alto desempeño ayudando a los que construyen a solucionar sus necesidades pegaduro siempre innovando siempre investigando las mejores soluciones para la industria de la construcción pegaduro el adhesivo más seguro presentó el gran verano chevrolet llegó a carlos las fuentes y carlos santanita estrena hoy mismo una veo dos mil veintidós el sedán que tiene todo lo que necesitas para viajar en compañía de los que más quieres adquiérelo con un enganche de sólo veinticinco mil trescientos ochenta pesos para la versión automática consulta más información términos y condiciones con tu distribuidor carlos las fuentes y carlos santanita tus mejores opciones chevrolet al sur de guadalajara botanas de los hermanos castillo presenta la neta con este día nubladito no se antoja y josé josé hoy se antoja mira como bien es menos y la word por la lluvia buenos días a todos estos eran dos amigos que venían de hacer pipí crónicas del arco y cómo estás mi niño el día de hoy buenos días a que le echaste fíjate que desde anoche que que llegamos allá a la casa de ustedes ahí a la roca del rey con la fiera bueno pues vimos que estaba nadie respeta nadie estaba cristalino el cielo dijimos un tequila a la héctor flores andados bien croco bien crico vimos el cielo dijimos bueno pues una botellita estas blancas tal y bueno mezcal no 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 desde gusanito allá andaba el viejo rafiqui exactamente entonces ya en el árbol dijo échale papá entonces venga y con todo eso no bueno pues muy mojado por todo lo que gusto ver a hermano don monseñor que placer tenerlo aquí gracias gracias yo sé que ya entró al club de los me baño y se me desocupo pero qué bueno yo quisiera estar en ese en ese selecto grupo disfruta disfrútala disfrútala más bien me levanto y me desocupo quién sabe si se bañen no bueno deja de eso más bien lo pueden hacer pues es que como ya no salen no se ensucian para que se bañan exactamente bueno mis niños pues un fin de semana intenso antes de que empieces dice simba sabe si van a pasar las finales por tv abierta y los horarios por favor solo la de la euro mi hermano es la que van a transmitir domingo a las 2 de la tarde va por canal 5 es así la van a transmitir la de la copa américa no va restringida la señal así que por lamentablemente se van a quedar mucho sin ver si no es que van algún centro por ahí o si bajan la señal de facebook y luego siempre hay señales digo la vez que ahí hay mucho piraña entonces hagan la señal y ya la pueden transmitir en su pantalla solamente la de la euro el domingo méxico juega mañana por la noche a las 7 entonces ese sí lo van a pasar ese es la grande o la si es la grande exactamente la del tata y este bueno pues va contra el grandioso equipo de trinidad y tobago pues es lo que hay no me lo pierdo exactamente pero antes de ello decir muchachos dos notas interesantes la primera julio brías en las mayores bueno pues se convierte en el pitcher más ganador de las grandes ligas ayer con bueno los dodgers en ese triunfo de 6 por 1 11 victorias para el mexicano y también ya se dio a conocer la lista de los peloteros que van a ir a tokio 2020 hay nombres interesantes gente de grandes ligas como el caso de héctor velásquez de mani barrera obviamente lo del titán ya sabíamos no que se iba a llamar y bueno pues a ver cómo le va a esta novena que va a dirigir benjamín gil allá en japón ya llegaron los futbolistas no hay a tokio ya están bueno pues esperando a ver qué sucede y domingo a las 2 de la tarde pues muy pendientes de lo que suceda los ingles se la van a medir a los italianos no en wembley vamos a ver cómo va este pues esta final este torneo que a todas luces está dirigido para que los ingleses sean campeones ahí en wembley vamos a ver finalmente qué qué es lo que ocurre y pues ahí está mis niños una información que pues yo no quisiera adelantarme pero pues estamos tristes no consternados todos los alumnos del maestro sayas porque pues ya se fue aquí hay dos no bueno egresados de esa academia flor flores rené muño sayas chatanuga no una pena y bueno pues se va un grande de la comedia en méxico no exactamente bueno pues ahí está mis niños la información siete de la noche la final de la copa américa siete de la noche méxico contra mañana mañana domingo a las 2 el partido de la euro entre italia y bueno es el conjunto inglés exactamente si está como para entretenerse un rato en el fútbol mi hermano pues el domingo sí de mañana la neta es que si están moleros en los dos juegos yo mañana creo que brasil se va a imponer no otra vez le van le van a pues sacarle juego a los argentinos y el domingo sí creo que va a estar este interesante el juego va a estar apretado no sé que tú prepárese algo hay una botanita y llévesela tranqui muy bien a ver si no empezamos como cuando el héctor me invita a su casa a ver películas no bueno como no más vemos el intro sí exactamente cuando te dije este te invito a ver netflix pues ya es en clave nomás le pongo el trailer me pone el intro y luego el entro chécate lo que te estoy diciendo es en clave en clave y las 6 por cierto se quiere levantar temprano el domingo y las palomitas también es la final de wimbledon el domingo a qué hora a las 8 de la mañana me levanto si usted tiene el reloj biológico de chabelo el que le dejó heredado bueno si se va a levantar si se va a parar entonces puede ver ese ese compromiso ya me estoy mentalizando para los partidos de la selección olímpica güey no bueno los de la olímpica ya invitamos a toda la gente que se quiera sumar a esta cruzada que vamos a hacer saliendo promedios 12 de la noche 3 de la mañana es el partido de aquí nos vamos empezamos con el ulises y luego ya llegamos a otro lado y ahí lamentable la hora con tokio ahí la vamos a aventar la información mi niño pues ahí está ahí está señores para que se vayan preparando muy bien muchas gracias un placer un placer pásenla muy bien gracias mi simba y hacer buenos días es viernes y es momento de echarle no venga no venga de ahí de hecho está sudando güey está sudando el alcohol de anoche no 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 esté todo tranquilo para que lo saques bien sabes que es el chaquetón es fin de semana para que saques el mezcal en gusanado mi hermano que todo lo que eso venga mi simba váyale que todo el alcohol que te metiste salga sudor en forma de sudor ya lo hayas orinado échale 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 eso 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 bien güey eso brinquito 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 1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1 ¡Pégale de brincos, mi Monse! ¡Échale, Monse! Ya con eso, ¿está bien, mi niño? ¿Está bien? Muy bien, ahí está. Muchas gracias, mi niño. Se nos va a deshidratar mal. Es que jalar aire con cubrebocas está cañón. ¿Todo bien, mi niño? Todo bien. ¿Mierdas que bien jala el aire con cubrebocas y otras cosas, Héctor? No lo dudo ni poquito. Es que le hace hoyitos. Ay, casi, están muchos hoyitos. Vamos a felicitar a todos los cumpleaños hoy en su día. Oye, este... Dice... Señores, por favor, un favor muy grande. A ver. Paro con las mañanitas para mi hijo, Estefano, que cumple dos... Que cumple quince años. Y hoy le toca su bautizo en el César. ¡Ah, caray! Aunque se enoje a su mamá. ¿A qué hora van a llegar? Y se llama Estefano. Están invitados a la fiesta. ¿A qué hora hay que llegar? Oye, por cierto, saludos a Dani, que nos escribió desde Iowa. Un abrazo para ti en los Estados Unidos. Saludos. Quisiera ser un San Juan. Quisiera ser un Sancudo. Pa' venirte a despertar con piquetes en el... Eso, eso, eso. Eso, eso. Ule, 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 ule. ¿Y por qué tan feliz? Pues porque vengo de Mundo de Ules. Ahí encuentras todo lo que busques en ule. Soportes, bandas, mangueras, tapetes, neoprenos, gomas, ules especiales y mucho más. Mundo de Ules, 40 años a su servicio con nueve sucursales. Por si los ules, Mundo de Ules. Distribuidor oficial de bandas Daico. Visítanos, mundodeules.com. Botanas de los hermanos Castillo presentó. Conoce el nuevo combustible BP Ultimate con tecnología Active. Gasolineras BP presenta. Vive la vida sin interrupciones con la nueva gasolina BP Ultimate con tecnología Active que puede darte hasta 42 kilómetros más por tanque. Pruébala y participa para ganar el total de tu carga en puntos payback. Conoce condiciones en BP.com.mx Oye, están preguntando que qué hay que llevar al bautizo. Pues yo creo que mucho bolo, ¿no? Pero mucho. Pero para el monro, güey, no. Allá traías como 200 en puras monedas. De haber sabido, se lo digo ya un rato. Lo único que traigo yo son muchas ganas. Puro Benny. De ir. De desfogarte, güey. Cuál de ir. Bueno, mi hermano, les saludo con gusto hoy en esta mañana. Va a llover, mi hermano. Oiga, está nublado en el día, ¿no? El día de hoy sí le creo que llueva. El día de hoy sí va a llover, mi hermano. Pero no ahorita. No ahorita, no va a llover ahorita. ¿A qué hora? Tal vez por ahí entre la una y las cinco de la tarde vaya a llover. Seguro. Por ahí más o menos. Pues para no errarle mejor diga que de nueve a seis. Para que la señora lave pura ropa delgadita, ¿no? Exactamente. Lo que se alcance a secar de aquí a las cinco. Exactamente. Va a llegar a lavar a mano esta señora. Hoy lava a mano. Mi hermano, sí. Va a lavar su chaquetón. Eso. El de pie lo va a lavar. Bien, bien. ¿Qué? Montse, perdónalo. No saben lo que hacen estos güeyes. ¿Qué dije? En este momento, mi hermano, tenemos el radar totalmente limpio y disperso, mi hermano. La nubosidad sí efectivamente se hace presente. Oye, dicen que está lloviendo en la zona de Chapultepec. No es cierto. Eso no es cierto. No está lloviendo. Lo quiere desacreditar. Eso no es cierto, mi hermano. Y bueno, no va a llover. Dicen que está lloviendo en Tetlán, güey. No, está lloviendo. No está lloviendo. ¿Seguro? Sí, yo le estoy diciendo porque así es. Todavía no son las cinco. Aquí el meteorólogo soy yo. No usted. Este es el clima para el día de hoy, mi hermano. Va a llover. Ah, y el fin de semana también. Muy bien. El fin de semana también. Dice, siempre que ponen la rola del baile del canguro, me obligan a meterme a la transmisión a ver al Simba bailar con la misma gracia que un perro surrancho. No, bueno, está bien, güey. Gracias por meterte. Te agarras dando vueltas, güey. Güey. Como sea, son pistas. Exacto. Gracias por meterte. Pues gracias, güey. Lo mismo le digo yo a René. Ah, sí. No, güey. Métete, métete. Métete, René. Que te meta René, así. No, primero me dice. Puedes dar vueltas como los perritos antes de hacer del rancho. Bueno, pues hoy llueve entre qué? Entre. Después de las cinco. Exactamente. Entre cinco y diez de la noche. En la tardecita es cuando va a llover, mi hermano. Entre las cinco de la tarde y las tres de la mañana. Sí va a llover. El día de hoy. Si llueve, padre, ya sabe, abríguese, chamarrita, una sudadera. Chaleco. Oh, chaquetón. Hágase un favor. Mucho chipi, chipi, doctor. Una persona que me echen una mano, dice Héctor. Men. Conoce el nuevo combustible BP Ultimate. Con tecnología Active. Gasolineras BP presentó. Ándale, ándala. Ya llegó el jefe. Ándale. Se nos juntó el mandado. Me paro de pie. Ándale. 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 Una nueva adicción. Exactamente. Preséntame a Monce, por favor. Venga. Ahora sí que me paro de pie porque lo tenemos en cabina después de dos semanas. No bueno, venga, venga. Hola, buenos días, como han estado? Me da gusto saludarlos. Quiero dejarles aquí parte de la carta del apóstol Santiago que dice así. Juan. Jajaja. 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 Pero hay que pedir con fe sin vacilar, porque el que vacile se parece a las olas del mar que están a merced del viento. Este es bien vacilador. Ay no. Esa gente no puede esperar nada del señor, son personas divididas y toda su existencia será inestable. El hermano de condición humilde debe alegrarse cuando su situación mejora y el rico cuando se ve rebajado porque pasará como la flor del campo. Palabra de Dios. Pues bien amigos del desmoron, hay que pedir con fe para que todo nos vaya bien. Esto reventó. Mi hermano, a ver que es pedir con fe, o sea como es pedir con fe. Con confianza. Con toda la confianza que le puedes tener al señor confianza. Con la confianza de que lo vas a recibir. Exactamente. Uy, este seguro eh. Ah, entonces este tiene así siempre. O sea, hoy no más. Este tiene la confianza de que seguro va a recibir. Con toda la fe y con toda la devoción. Si yo hoy pido Diosito por favor que hoy lo reciba, va a llegar. Si, por eso, por eso siempre íncate para pedirlo. Uuuuh. Sin pedírselo. Como es Montse, la certeza de. Valga. Ahorita vengo, voy a pedirlo. Ay no más. Como es la cita Montse, es la certeza de lo que? No, no recuerdo. Certeza de lo que se espera, no? Si, certeza de lo que se espera. Hay un cuento que dice que hay un pueblo donde están pidiendo lluvia. Tienen días, meses sin recibir la lluvia. Y van y le piden al sacerdote que pida por lluvia. Y realmente nadie va ya preparado para la lluvia. Entonces no llevan, no tienen fe para recibir. Entonces van y dicen, ay no llueve, no llueve. Y nadie lleva su paraguas esperando la lluvia. Ya ves, ya ves. Oye por ejemplo, si nosotros estamos pidiendo un aumento, como le hacemos para llevar algo? Como para recibir una cartera? Compras una cartera más gorda. Claro. Pues ya traigo la gorda, no más falta la cartera. Eso era eso. Nada más amplia. Muchas gracias Montse. Muchas gracias a ustedes. Eres grande. Muy grande, ya se jubiló. Que placer Montse tenerte aquí. No, gracias, gracias, gracias. Un saludo a Lulú Rivera que nos estuvo saludando a Blanco y a mi. Y quiero mandar un saludo a ella y a todos los que escuchas. Saludos. La gente esta pidiendo que bailaras, pero pues no te deja la mujer. No, si me deja, si me deja. Ni la prótesis, ni la prótesis. Si lo va a dejar, pero ya no entrar. Gracias Montse. Puro rock and roll. ¿A poco si? Yo te iba a poner esta. No, estamos pasando. No, necesito a mi señora aquí a un lado para bailar. Es solo con mi señora, no solo. Esas son de las de un solo cuadrito. Ah, muchas gracias Montse, que tengas bonito fin de semana. Igualmente saludos a todos. Cuidate mucho Montse y gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Compartan la transmisión. Disculpe Héctor Flores, está un poco ocupado. Compartan la transmisión. Gracias a Richard de fondo. Gracias a Richard que nos vino a visitar. Mi hermano hace puras tarugadas. Ahí está, mira. Ahí está el jefe. Jefe, saludos. Lo del aumento fue mero comentario. Pediste y algo te va a llegar. Algo te va a llegar. Por rutina, por rutina. El contenido del programa. Nada más. Pedí aumento y se manifestó. Oye Montse, este, si se puede pues ocupo para el fin de semana la receta del agua en vino. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Gracias, cuídese. Gloria a Dios nuestro señor. Buen fin de semana. Igualmente. Pues ahora sí, señores y señores, muñecas, vámonos. Hasta mañana. Eso. Noticias TMS. Regresaron los carritos llenos con bodegazos para ahorrar de verdad. Multilimpiador desinfectante.